Yo por fin, ahora estoy en la cima, me la quité de encima, me la quité de encima, me la quité de encima. Yo por fin, ahora estoy en la cima, me la quité de encima, me la quité de encima. Yo por fin, ahora estoy en la cima, me la quité de encima, me la quité de encima. Yo por fin, ahora estoy en la cima. Yo por fin, ahora estoy en la cima, me la quité de encima, me la quité de encima. Yo por fin, ahora estoy en la cima, me la quité de encima. Yo por fin, ahora estoy en la cima.